El estado de Tlaxcala albergará seis fechas del Festival Internacional Cervantino en su edición número 47, donde se presentarán artistas y agrupaciones de países como Armenia, India, España, Cabo Verde, Reino Unido y México a partir del 14 de octubre. La subsecretaria de Desarrollo Cultural del Gobierno Federal, Marina Núñez, resaltó la extraordinaria oportunidad que tiene Tlaxcala al ser sede de eventos de talla internacional. Entrar al circuito del Festival Cervantino, siendo una de las entidades beneficiarias de toda la programación que logra reunir a través de sus circuitos culturales, me parece muy importante porque quizás sea la única oportunidad de muchas entidades que van a tener de recibir a artistas de la talla de las que suele traer el Cervantino. En Tlaxcala se presentará Kachaturian, trío de Armenia, con un espectáculo de música de cámara en el Teatro Chicoténcatl, el 14 de octubre. Para el 15 en Palacio de Cultura, el público podrá disfrutar el concierto de Deepak Pandit de la India, uno de los jóvenes y serios exponentes de la música clásica India. Para el 16 en el Centro de las Artes, en Apisaquito, desde España se presentará Naftule, un poderoso coctel de jazz flamenco, klezmer y cabaret. Por otro lado también es una manera en la que los estados pueden aprovechar a estos artistas para que se hagan nuevas relaciones entre la comunidad cultural del propio estado y los artistas internacionales. El 18 de octubre se llevará a cabo en el Teatro Chicoténcatl el concierto del solista Vincent Lermert de Francia. Ese mismo día se ofrece en el Palacio de Cultura el concierto de la cantante africana Elida Almeida. La Plaza de Toros Jorge el Ranchero Aguilar será sede del espectáculo de flamenco a cargo de Sara Varas de España. El día 19 de octubre, en ese mismo escenario, pero el 20, se presentará el Ballet Folclórico de México de Amalia Hernández. Finalmente, el Teatro Chicoténcatl recibirá el espectáculo Bartus Glowacki y Andrei Levedev de Reino Unido y Australia con música de cámara y solistas. Con información de Adam Morales, Ahora Noticias.